Hola, Moisés Cepeda Restrepo, Secretario de Agricultura y Desarrollo Económico del municipio de Palmir. Quiero darles un saludo de Navidad a todos los habitantes de nuestro municipio, tanto de la zona urbana como de la zona rural, y desearles muchas felicidades en esta Navidad, en unión de la familia y con la presencia de Dios, y que esta Navidad sea llena de felicidad.